Hola de nuevo y bienvenidos a esta segunda parte del taller de trigonometría. A continuación lo que haremos, una vez ya vista la teoría en la primera parte, lo que haremos será la resolución de un problema utilizando las reglas y los teoremas que os he explicado anteriormente. Vale, os pongo ya directamente en contexto y lo que haremos hoy será resolver un problema de navegación. ¿Vale? Aquí a mi izquierda os enseño el mapa que vosotros conoceréis mucho mejor que yo, que es la costa mediterránea. ¿Vale? Os pongo en contexto un poquito. En primer lugar tenemos aquí que esto es el puerto de Valencia. ¿Vale? Y también para el problema tenemos otro punto interesante que es esta estación de control que está situada en el delta del Ebro. ¿Vale? Imaginemos que nosotros somos el capitán de un barco. ¿Vale? El capitán de un barco que viene por ejemplo desde Italia. Bien, pues nosotros vamos navegando, vamos navegando, vamos navegando, vamos navegando por aquí, que bonito todo, vamos navegando y llega un momento en el que nuestro sistema de control de navegación cae, se interrumpe y no da más señal. Vale, entonces tenemos un problema porque nos encontramos perdidos en la mar. Bueno, ¿qué hacer? Como capitanes tenemos el último informe que nos ha enviado la Capitanía de Valencia desde el puerto diciendo nuestra última posición, nuestra última posición visual respecto al centro de control en el delta del Ebro. Es decir, nos da un ángulo. El siguiente, que ahora os aclararéis mucho mejor. Tenemos esta longitud y la última posición que nos da es el ángulo siguiente. El ángulo formado por las dos visuales gamma que relacionaría nuestra posición última, es decir, esta, con el centro de control situado en el delta del Ebro. Todo esto respecto al puerto de Valencia, ¿vale? Y también sabemos que existe, que hay una baliza en la mar, que no sabemos exactamente dónde, pero que nos ha detectado a una distancia R. Y esa baliza, por ejemplo, estaría aquí, en el centro de la mar, y para el último momento en que recibíamos la información desde puerto, nosotros ya estábamos en su radio de influencia. Es decir, nosotros ya estábamos aquí adentro. Este es el problema que tenemos y estos son los datos. Y ahora nosotros como capitanes tendremos que decir, bien, ¿sabremos llegar a puerto? ¿Sabremos detectar unívocamente nuestra posición? Si, no, vamos a ello. Este es el esquema, este es el triángulo que debemos resolver utilizando la trigonometría. ¿Vale? En primer lugar, volver a insistir en la anotación. ¿Vale? Para nosotros, C será el puerto de Valencia. B será la estación situada en el delta del Ebro. Y A, todas ellas en manúsculas, y A será nuestra posición en la que nos hemos perdido. Los lados contrarios a estos vértices se escribirán con la misma letra, pero en minúscula. Y los ángulos, en alfabeto griego, alfa, beta y gamma. Bien, y los datos, como ya hemos dicho, tendríamos R, que sería el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo A. A, obviamente, nosotros desde el mapa ya sabemos la distancia que hay entre la estación del delta del Ebro y el puerto de Valencia. Y gamma, que era la posición última que nos han transmitido desde Capitanía. ¿Vale? A mí, siempre en este tipo de problemas, aunque estamos en la asignatura de cálculo, en este tipo de problemas es muy importante tener una visión general del resultado para después poder ir a por él. Y es por eso, por lo que primero iremos a poner una resolución descriptiva, es decir, a ver si podemos, con estos datos que nos tenemos, a ver si podemos encontrar una solución. Y por eso, os he explicado, os he expuesto aquí, un pequeño croquis de los datos y de cómo poder conseguir más datos, eso sí, descriptivamente. Fijaros en el triángulo, ¿vale? ¿Cómo resolveríamos nosotros este triángulo? Este triángulo es el triángulo de solución, pero nosotros tendremos que hacer un proceso inverso para poder realmente obtener la posición fija de A. ¿Qué pasos haremos para ello? Bien, nosotros tenemos, como ya hemos dicho, la posición exacta de C y de B. También tenemos la longitud A y también tenemos el ángulo gamma. Bien, lo primero que deberemos de hacer será encontrar el centro de esa circunferencia circunscrita, ¿vale? Por lo tanto, el primer paso que tendremos que hacer será encontrar el centro. El centro 0, ¿vale? De la imagen. ¿Cómo procederemos a encontrar ese centro? Pues, muy sencillo, sobre nuestra carta náutica o sobre nuestro mapa, lo que haremos será pinchar con un compás tanto en C como en B y con un radio R, obtendremos las dos posibilidades para los dos lugares geométricos en donde podrá estar ese centro 0. Pero, claro, nuestro contexto nos delimitará que ese centro 0 sólo podrá estar en el margen derecho, es decir, en la mar. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro centro 0 situado perfectamente. A continuación, el segundo paso sería, no sería más que trazar la circunferencia. Trazar la circunferencia de radio R y con centro en ese 0, ¿vale? Así dibujaríamos el lugar geométrico de las posibilidades en donde nosotros estaríamos en el último momento de la pérdida, es decir, nuestra situación actual. Y ahora ya sí volveríamos a utilizar este último dato de gamma. Nos ponemos en C y, sabiendo la distancia A, sabiendo la visual de C a B, encontraríamos, tirando hacia la derecha, unívocamente, A. Es decir, con 3, el tercer paso sería, con gamma, encontramos A. ¿Vale? Bien. Parece ser que una solución descriptiva es relativamente sencilla, pero nosotros estamos en cálculo y no nos es suficiente. Necesitamos medidas exactas y no simplemente tratarlo, eso es, descriptivamente, mediante dibujos. Por lo tanto, ahora ya sí, vamos a abordar el problema desde un punto de vista meramente matemático, exclusivamente matemático. Empezamos desde el principio, ¿vale? Como antes. ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son los mismos. R, radio de la circunferencia circunscrita, A, el lado y gamma, el ángulo. Los tenéis en el dibujo remarcados en rojo. Bien. Tenemos también, como os he explicado anteriormente en la primera parte del taller, los teoremas del seno y del coseno, que antes os he dicho que eran útiles y que tendremos que utilizar de alguna manera. También remarcados en rojo los datos. Y ahora nos fijamos. ¿Es suficiente con estos teoremas? ¿Tendremos herramientas suficientes como para resolver? Parece ser que no, porque solo tenemos ahí, podemos sacar de los teoremas del seno y del coseno, tres ecuaciones y no están suficientemente bien organizadas como para tener una solución directa. Por lo tanto, nosotros tendremos que buscar alguna relación trigonométrica o algo tendremos que hacer para poder utilizar dichos teoremas. Pues vamos a por ello. Aquí. Os vuelvo a poner el triángulo solución. ¿Y qué hacemos? Nos fijamos. Los datos son los que son. A, R y gamma. Y por lo tanto, nosotros podemos dividir gamma en una suma de dos ángulos con el fin de poder encontrar B. Es decir, si nosotros queremos encontrar B, podremos relacionar estos pequeños triángulos que os marco a continuación mediante esta tangente, como si dijéramos, esta hipotenusa. ¿Vale? Entonces, los triángulos, como ya os podéis imaginar, son estos. Esto está aquí. ¿De acuerdo? Mediante la relación de estos dos triángulos que comparten la misma hipotenusa, podremos encontrar el valor de B. ¿Cómo lo hacemos? Vayamos a ello. En primer lugar, sabemos, hemos descompuesto el ángulo gamma en una suma de dos ángulos que no tienen por qué ser iguales. Por lo tanto, tenemos la gamma, que es igual a la gamma 1 más gamma 2. Bien. Por otro lado, a eso, la hipotenusa con el cateto de Alau, eso es un coseno. Siempre en mente las relaciones trigonométricas. Pues perfecto. Pues ponemos coseno de gamma sub 1 es igual a A dividido entre 2R. Y por otro lado, coseno de gamma sub 2 es igual a B dividido entre 2R. ¿Me seguís? ¿Verdad? Y ahora, con estas tres ecuaciones, vemos lo que tenemos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? La información es la que es y la que era. Tenemos gamma, tenemos A y tenemos R. Las incógnitas, gamma sub 1, gamma sub 2 y B. Perfecto. Tres incógnitas, tres ecuaciones. Podremos resolverlo. Vale. Entonces tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones. Perfecto. Nuestro objetivo, sacar el valor de B. Pues vamos a aislar B. ¿Para ello qué tenemos que aislar? Primero, gamma sub 2. ¿Y gamma sub 2 de dónde proviene? De gamma sub 1. Bueno, hagámoslo. Hagamos el proceso inverso. Es decir, en primer lugar, gamma sub 1 sería, no es más, que arco coseno de A partido 2R. Y por otro lado, tendríamos que gamma sub 2 es igual a gamma menos gamma sub 1. Bien, una vez ya tenemos gamma sub 2, porque ya tenemos gamma sub 1, procedemos a aislar simplemente B. Así tendríamos B igual a 2R coseno gamma sub 2, que es igual, ahora ya con toda la información, a 2R coseno de gamma sub 2, que es a su vez gamma menos gamma sub 1, que es a su vez arco coseno de A partido 2R. Bien, ya tenemos otro dato más, ya tenemos lo que vale para nuestro problema, la B. Entonces, un dato más a incorporar a los que ya teníamos. Es decir, los datos del problema de la base eran la A, la gamma y la R. Y ahora le tenemos que sumar la que ya hemos encontrado, B. Por lo tanto, tenemos dos lados, dos lados desde nuestro triángulo. Si hacemos memoria, el teorema del coseno nos permitía, mediante dos lados del triángulo y un ángulo, poder encontrar el otro lado del triángulo. ¿Ese es el ángulo que nosotros tenemos? Pues sí, gamma. Por lo tanto, simplemente utilizando el teorema del coseno, podremos encontrar el valor de C. Hagámoslo. Utilizando el teorema del coseno, procedemos a C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos dos veces A por B por coseno de gamma. Es decir, en este caso, la C ya la tendríamos también. Es decir, pasaría a ser un nuevo dato. Y ahora ya sí, con los tres lados del triángulo definidos, podremos sacar todos los ángulos restantes que nos faltan, coma, mediante el teorema del seno. Es decir, teorema del seno. Aplicamos A dividido entre seno de alfa es igual a B dividido entre seno de beta, que es igual a su vez a C dividido entre seno de gamma. Y a partir de aquí, podremos encontrar tanto alfa, tanto beta. Y así, tendríamos perfectamente nuestro triángulo definido. Bien. Lo resumo. Todo en la siguiente diapositiva. Finalmente tenemos, relacionando, obtenemos el primer lado B. ¿De acuerdo? Mediante la descomposición de gamma en dos ángulos, que eran gamma sub 1 y gamma sub 2. Y, a partir de la aplicación de los diferentes teoremas, obtenemos el C, obtenemos el alfa y el beta. ¿De acuerdo? Finalmente, nosotros como capitanes, pues diremos que sí, que tenemos unívocamente fijada nuestra posición, y ya sabremos llegar a B, porque sabemos todos los ángulos y sabemos todas las distancias. Además, podremos calcular tiempos de navegación, etcétera, etcétera. Y eso sería todo. Por último, me gustaría animaros a que hagáis otro problema parecido, ya que este no era fácil, pues enseñaros o mostraros otro problema, con el cual vosotros desarrolléis lo que ya hemos aprendido, utilicéis técnicas parecidas a las aplicadas en esta presentación, y hagáis vuestro trabajo en casa. Los datos, muy parecidos. Sería el ángulo gamma, el lado A, y, en este caso, el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo, y no circunscrita, R minúscula. ¿De acuerdo? Intentadlo y a ver si tenéis suerte. Muchas gracias.